3 días de música para todo público y con las últimas tendencias en la electrónica es como espera cautivar Desert Gardens en Azapa a los seguidores de este estilo. Siguiendo el concepto de eventos internacionales, Desert Gardens durante 3 días desea cumplir con las ganas de disfrutar de buena música electrónica a los seguidores ariqueños quienes este próximo 27, 28 y 29 de abril tendrán una oportunidad para conocer lo más actual de este estilo con grandes sorpresas según sus organizadores. Desert Gardens va a durar 3 días, están convocados gente local, gente nacional, también artistas como Artic que viene desde Brasil y va a ser en Azapa en el kilómetro 3 y medio. Bueno, este es un evento nuevo, es algo que nos gustaría que toda la comunidad participara, es un evento que estamos realizando de todo corazón aquí en Arica y dando el puntapié inicial a la ciudad de Arica como la ciudad de la música electrónica, así que están todos invitados para que vengan este 27, 28 y 29 de abril a Desert Gardens. En la escena, se podrá escuchar DJs destacados provenientes de Brasil, Australia, Perú, Bolivia, España, Estados Unidos. Precisamente uno de los representantes del país de la samba invitó junto a DJs locales a asistir a este evento. Bueno, yo creo que todos vamos a tener distintos estilos, algunos tocan Tech House, Deep House, más tirados para el tema del House, es lo que se va a ver en este evento y sorpresas, muchas sorpresas. Sí, lo ideal es que vayan a compartir con su hijo sorino, con lo que es la familia completa en sí y lo puedan disfrutar y sentir la música que es tan buena como la música electrónica. Sí, o sea, si viene un festival lleno de sorpresas, palabras sencillas, un Tomorrowland Chile no. Así que ellos tienen que comprar la entrada y se van a ver de varias sorpresas. Obviamente se viene un after después de cada artista, entonces que es un festival que la va a romper y único acá en Chile que se ha hecho. Entonces, sí o sí no se pierdan esta oportunidad. Las entradas para Desert Gardens van de los 10 mil a los 30 mil pesos. Existirán además entradas VIP con derecho exclusivo para los tres días. Tendrán un espacio denominado Car Park para los vehículos, pero con cubos limitados. Los menores de 12 años tienen entrada gratis bajo supervisión de sus padres. Damos términos así al noticiero de esta noche. Les esperamos mañana en este mismo horario. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. 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 Notivision.